¡Rácula! ¡Fuerte! ¡Rácula! ¡Fuerte! ¡Fuerte! De tanta gente, de tanta gente a quien le ofrecimos que le íbamos a dejar Valencia, se la íbamos a dejar Pepita. Y esto es la garantía. Aquí está el ministro. Eri, de verdad, gracias a nuestro presidente, gracias a nuestro protector y gracias a ti, hermano, hoy hemos hecho posible esto, Alejandro.